Hola, soy Kion y les voy a enseñar a tocar elixir en el ukelele. Elixir es la canción que hice para el video del Fernadecito, este video. Sí, el que se hartaron de charlarme por todos lados, pero bueno, no pasa nada. Y se toca así. Primero los dedos van acá. Estos dos. Los dedos van acá. Estas dos cuerdas. Acá y acá. Y la forma de tocarlo, o sea, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Y las notas son, la primera suena así. Entonces pasa de acá, acá. Y después así. Este acá, este acá, y este acá arriba. Y después lo mismo, pero sin el del medio. Entonces queda este, y este de acá arriba. Así. Entonces la base se haría algo como... Tenemos esta así, tenemos esta así. Esto es para la primera parte. Y para la segunda parte es, uno, arreglo, dos, arreglo, tres. La tres es acá. Este dedo, este acá abajo, y este acá arriba. Y suena esto. Y de ahí volvemos a esta, que es la primera, pero sin esta nota. Así. Entonces queda la segunda parte. Y de ahí volvemos a la segunda parte. Como siempre pongan la canción original, toquen encima, pero después jueguen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!